Deja tu like si quieres que Leo deje de rascarse Pues tenemos una nueva beta de un próximo juego que va a salir en Playstation 4 y en Xbox One y en PC Y se llama Gundam Evolution que vamos a poder obtener vía códigos gratis si nos registramos en una página web Pues este código gratis para acceder a la beta de este gran juego de Gundam Si quieres obtener este juego gratis y los códigos que te están al final del video para que conozcas toda la información Y bueno mis Darken espero que estén muy bien en el día de hoy esta información importantísima porque ya saben Bueno vamos a informarles, vamos a informarles como vamos a hacer para conseguir esos códigos gratis por la probada de Leopoldo Lo que tenemos que hacer es irnos a esta página web para registrarnos aquí Es como lo que pasó en Multiversus vale Tenemos que ir a esta página yo se los pongo en el comentario fijado Pero que cliquen ahí sin buscar nada Y vamos a tener que leer pues cierta información porque vamos a necesitar que una cuenta que tengamos de la Play Sea de Estados Unidos o de Canadá para acceder a esta beta Creo que es beta cerrada vale La segunda en Evolution como está viendo aquí Para registrarse tenemos que registrarnos Aquí consola, plataformas, PlayStation 4, PlayStation 5, las dos Xbox Y bueno PC no, equivocado la verdad Y tenemos hasta el 12 de junio para registrarnos Aquí ven Estados Unidos, Canadá y Japón Bueno aquí como ven pues al final de la página Ven aquí al final de la página Vamos a tener que poner nuestro correo electrónico Tiene que ser pues de Estados Unidos La cuenta de la PlayStation 4 Ustedes se crean una Muy fácil la verdad, muy fácil Si quieren que les enseñen pues me lo hagan en los comentarios Y aquí van a poner PlayStation 4 Obviamente si tienen PlayStation 5 o PlayStation 5 Luego aquí pueden seleccionar una consola alternativa Vale Pero ustedes como no tienen Xbox Eso obviamente van a poner PlayStation 4 las dos Para que así tenga más probabilidad de que el código les llegue sí o sí Y como les digo Tienen que poner el correo electrónico de esas cuentas de la PlayStation 4 Que sea de Estados Unidos, de Canadá o de Japón Aquí le damos a Sync App Registrarse y nos dicen que sí, gracias PILOT No sé por qué me dice PILOT como no fue la marca del bolígrafo Te vamos a avisar cuando el test de la infraestructura de la consola Empiece y sea seleccionado No es a todos, es como multiversos Son códigos limitados Así que tienen que registrarse ya Link en el comentario fijado Así que bueno, mi tagging Espero que les haya gustado esta información Espero que el juego les sea de su agrado Que es Gundam, ¿vale? Es un juego de un anime japonés Para el que no lo sepa Y bueno, pues es gratis Es gratis, todo lo que sea gratis Bienvenidos sea Uy, lo dejaremos Así que bueno, compártelo con sus amigos Si es que quieren jugarlo con ellos Unlegan a todos en la cara de Leopoldo Si te ha gustado este video, pues ya sabes Ahí tu pedazo de like Nos vemos en los próximos videos Chao Chao Gracias por ver el video.